Yo voy a fabricar un satélite para viajar Para llevarte a la luna mi bien y a la tierra no volver jamás Yo voy a fabricar un satélite para viajar Para llevarte a la luna mi bien y a la tierra no volver jamás Juntos juntos nos iremos donde no haya nadie más Muy felices viviremos por toda una eternidad Juntos juntos nos iremos donde no haya nadie más Muy felices viviremos por toda una eternidad Yo voy a fabricar un satélite para viajar Para llevarte a la luna mi bien y a la tierra no volver jamás Yo voy a fabricar un satélite para viajar Para llevarte a la luna mi bien y a la tierra no volver jamás Juntos juntos nos iremos donde no haya nadie más Y solitos viviremos por toda una eternidad Juntos juntos nos iremos donde no haya nadie más Y solitos viviremos por toda una eternidad